Hola Virgo, hoy es sábado 20 de julio de 2019 y este día logras ser más concreto concreta en tus palabras y decir lo que tu pareja hace mucho tiempo que estaba deseando escuchar. Es el sábado de las declaraciones amorosas. Si hubo problemas entre ambos es posible que el planeta Saturno hoy haga que surjan malos entendidos y errores de comunicación. No demores las palabras de solución y concordia con tu pareja y deja atrás las escenas críticas y el culparse mutuamente pues ese tipo de actitudes no conducen a nada bueno. Cede si es necesario ya que no siempre al ceder perdemos. Muchas veces ganamos terreno aunque parezca paradójico. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud hay cierto peligro asociado con las caídas sobre todo en el baño que es donde casi siempre suceden muchos accidentes evitables. Felizmente con un poco de atención de tu parte mirando bien lo que haces y no saliendo a correr para contestar una llamada telefónica o un mensaje en el momento menos adecuado no tendrás ningún problema. En cuanto al trabajo tu capacidad de trabajo es muy alta lo cual te ayudará a producir más en menos tiempo. Sin embargo tal vez estés ocupándote de lo que consume mucha energía y no produce los resultados esperados. Este es un día importante para estudiar cómo puedes mejorar esas situaciones. En cuanto a la economía sé cuidadoso o cuidadosa con tus ahorros pues podrías caer en la tentación de gastar lo que tienes ahora y que luego lo necesites para una buena y mejor inversión. No te preocupes por lo que pueda suceder ya que felizmente tienes ahora de tu parte la capacidad necesaria para producir lo que necesitas en menos tiempo del que pensabas. En cuanto al aspecto del amor hoy es un día en el que el amor hace que disfrutes de tu noche de amor y saturándote con una influencia estimulante. Si lo aprovechas podrás lograr profundizar en tu relación actual. Si aún estás soltero o soltera no te impacientes ni caigas en el fallo de unirte a la primera persona que aparezca. Tú mereces lo mejor y eso es lo que debes aspirar sobre todo prepararte para lo mejor. En el ámbito energético tu energía está moderada, estable, tranquila. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la actitud receptiva que tienes para aprovechar y aplicar las sugerencias que recibes. En negativo lo que tienes que evitar es incurrir en un gasto que no necesitas verdaderamente y cuidado con dejarte llevar por impulsos gastadores emocionales o cosas que puedan extraerse de contexto. En cuanto al aspecto de los estudiantes hoy como estudiante tienes un día bastante interesante en cuanto a logros por lo tanto sigue estudiando como lo haces porque vas por buen camino. Y en cuanto a las compatibilidades hoy tienes un día fabuloso con estos tres signos. En primer lugar con personas del signo de escorpio. Hoy con escorpio tienes un día como si os conocieras de mucho tiempo, como si tuvierais una confianza plena más allá de lo que veis, más allá de lo que observáis. Segundo lugar con personas del signo de leo. Hoy con leo fluye mucho la estabilidad, la calma, la armonía, la tranquilidad, así que todo perfecto. Y en tercer lugar con personas del signo de libra también hay un día muy tranquilo, muy calmado, sin ningún sobresalto. En negativo sí que puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de cáncer pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Sin más disfruta de tu excelente día virgo. Hasta mañana.